¿Qué te parece, eh? Mola bastante. Toma el mando. ¿Sabes? Con tanto correr y salvarnos por el pelo de un gorrino, nunca dedicamos ni un momento a dar un paso atrás y apreciar lo lejos que hemos llegado. Sig par bis magna. Sig par bis magna. Escucha, hermanito. Se le pasará. Si logramos llevar ese tesoro, ¿no se le pasaría? No lo sé. Quizá haya hecho esto demasiadas veces. No sé, lo imaginaba más grande. Sí, es evidente que estamos en el sitio correcto. Buscaré un sitio para desembarcar. Quiero decir, al menos hay una isla, ¿no? Al menos hay una isla. Tú atento por si ves algo hecho por el hombre. Ajá. Dices hecho por piratas. Así que puede que Libertalia sea un pequeño refugio en la playa. Sí, o una cabaña en un árbol. O puede que Iberi gastara toda su fortuna en poner en marcha su búsqueda del tesoro y se quedara sin dinero para construir Libertalia. ¡Nazan aquí arriba! Bueno, eso seguro que está hecho por el hombre. Ah, hecho por piratas. A ver cómo subimos a esa torre. Sí. Sí. Por aquí, escaleras. Por aquí, escaleras. No, no se molestan. No, no se molestan. No se molestan. ¿Sí? ¿No? Una pequeña cueva. 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 Una especie de símbolo. La flecha de una brújula. Una pequeña cueva. A ver a dónde señala, ¿vale? Venga, el bote está justo debajo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Debes admitir que esto mola mucho. ¿Qué? ¿Escalar este acantilado? ¡Sí! ¡Escalar este acantilado en una isla pirata secreta gigante! ¡Joder! Claro. Bueno, solo un poco más arriba. Podemos columpiarnos desde esa rama. ¡Vale! ¡Volvemos a la faena! Vale, un momento. Si consigo, no matarme de una caída. ¡Eh, eh, eh! Caray, lo de Iberin no era la sutileza y la moderación, ¿eh? Bueno, tenía dinero. Ya que lo tienes, que se note, ¿no? Venga, vamos a echar un vistazo. ¡Eh, mira! La entrada principal está tapada con escombros. ¡Otra vez! Ah, está claro que los constructores de Iberin no tuvieron en cuenta cientos de años de erosión. Está claro. Busquemos otra forma de hacer. ¡Eh, Sam! Venga, échame una mano con esto. ¡Sí, claro! ¡Vamos, señor! ¡Venga, por aquí! ¡Lleva bien esto! ¡Sí, vale! ¡Todo el día trepando y reptando! ¡Ah! ¡Ah, la glamurosa vida del buscador de tesoros! ¡Ah! 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 ¿Y esto qué se supone que era? Pues esos arcos me recuerdan a la catedral de San Dimas, pero cualquiera sabe. ¿Cómo construirían eso? ¡Eh! Hay un puente ahí arriba. ¡Vamos! ¿Qué encuentras ahí arriba? Veremos. ¿Y? Hay un camino. Pero aún no veo otra forma de subir. Espera. ¡Vamos! 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 ¿Estás bien? Al menos yo estoy al otro lado. Vale. Aún tengo que subirte aquí a ti. ¡Resiste! ¡Sam! ¡Dí algo! ¡Sam! ¡Élame! ¿Sigues ahí? Maldita sea. Bueno, a ver. Jodí mi matrimonio. Eché de mi lado a mi mejor amigo. Dos psicópatas con un ejército me persiguen. Y ahora he perdido a mi hermano. Pero lo bueno es que no queda nadie para decirme lo idiota que soy. ¿Ya estás aquí arriba? ¿Dónde estabas? Buscando la forma de subirte aquí. Muy bien. Salta hasta aquí. Gracias. ¿Todo bien? Todo va bien. Vamos a seguir. Bien. Bonita vista. ¿No me oías? ¿Cuándo? Antes. Te estuve llamando. No te he oído. ¿Por qué estabas preocupado? Tenía que te hubieras distraído. ¿Ahora estoy distraído? ¿Y eso qué significa? Nada. ¿Vamos? Sí, vamos. Nada. ¡Gracias! ¡Por aquí hay un camino! ¡Genial! ¡Detrás de ti! ¡Alla voy! ¡Buen salto! ¡Sam! ¡Aquí! Recibido. ¡Muy bien! Parece que seguimos por buen camino. ¡Muy bien! ¿Cómo es que nadie ha encontrado esto? ¡Muy bien! 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 ¡Ah! ¡Ha funcionado! ¡Muy bien! 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 Es la cisterna más grande que he visto nunca. Oye, ¿y la primera dónde estaba? Ya te lo contaré. Venga, vamos a bajar ahí. ¡Sam! ¡Vamos por aquí! ¿Vas bien? ¡Sí! ¡Chupado! ¡Hala! ¿Qué es todo esto? ¡Sam! ¡Mira! Oye, igual querían construir un parque de atracciones. Por piratura. ¡Sam! ¡Mira este diorama! ¿Eh? Parece la calle de una ciudad. ¿Crees que construyeron todo esto? Con esa gente, ya no sé qué pensar. Está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Planos. Bueno, no de todo planos. Sam, mira esto. Fíjate. Sellos de capitanes piratas. Todos alrededor de Avery. Avery y Tew presidiendo una asamblea con sus capitanes. Es como si estuvieran escribiendo su código de conducta. La declaración de derechos del pirata. Es el barco de Avery. ¡Ja, ja! El Fancy. Sí, atacando al Gansway. Y así empezó todo. Nathan, esto es... Es la historia de la Fundación de Libertalia. ¡Vamos a la!!! Seguirá. ¡Hasta la historia de la Fundación de Libertad! ¡Suscríbete! Aquí hay muchas cosas. Herramientas, semillas... Ah, provisiones... Caducadas, seguramente. ¿Y qué narices era este sitio? Una especie de base de operaciones. Ay, Dios, es donde quería levantar a Gertalia. La pregunta sigue siendo, ¿llegarían a hacerlo? O sea, supongo que sí. Mira todo esto. Nadie consagra su vida entera una cosa para luego terminar abandonándola al final. Ya, pero las cosas no siempre salen como uno quiere. ¡Suscríbete! 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 Ah, sí, el mecanismo está abriado, o algo Oh, no, 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 de un modo u otro tenemos que entrar ahí Vamos a levantarnos juntos, ¿de acuerdo? Bien ¡Oh, Dios, cómo pesa! Solo piensa en todo ese tesoro Sí, sobre todo pienso en mi espalda Mierda Vaya, parece que es otra prueba Pues al menos lo parece Mierda Mierda Pues vamos a ver qué hacen Mierda Ajá, hacen girar los símbolos Eso ayudará Vamos allá ¿Qué es eso? Eh, mira Estatuas Capitán espíratas Está Bonnie, Baldrige, Al-Basra y... no recuerdo el nombre de ese Bueno, ¿y quién era ese Al-Basra? Ah, un mogol Un soldado del Gansway ¿Y por qué estaba con Avery? Se lo llevó con el parejo Estoy tirando los dos símbolos a la vez Vale, aquí estamos Ahora solo hay que ponerlos bajo las luces Ya Y otra vez ¿A quiénes tenemos? Vamos a ver Joseph Farrell William Mays Tariq Bin Malik Y... Christopher Condon Ocho de doce Mira, los símbolos del Tiamila giran constantemente Qué astuto El tal Bin Malik Desde Árabe Ah, sí, pero es ¿Y qué hace tan lejos del mar? Bah, es lo mismo que nosotros Buscar acción Vale Ya me dieron lo que es falta cuando están pa'l Creo que lo tienes Y los últimos tripulantes Richard Wong Edward England Y Thomas Tew Sam Mira Parece que ese es nuestro destino Alto, alto Espera un minuto Son solo once piratas Nos falta nuestro pirata estrella Ajá Es bastante raro Es bastante raro Es bastante raro Bueno, vamos a ver. Vale. ¿Y ahora dónde? ¡Santo cielo! Ahí está la estatua de Ivory desaparecida. ¿Sabes? Empiezo a creer que nuestro amigo era un pelín narcisista. ¿Tú crees? Veamos qué nos tiene reservado. ¡Uf! ¡Qué pedazo de caída! Entonces, Nathan, y sé honesto conmigo, ¿qué nivel tiene esto? A ver, en comparación con otras aventuras. Pregúntamelo cuando terminemos. ¡No te rompas, no te rompas, no te rompas! ¡No se ha roto! ¡Qué bien! ¡Muy bien, baja! ¡El bote está allá abajo! Usted primero, capitán. ¡Vaya! Vale, la isla con la monstruosa estatua de Ivory está a la derecha. Estoy tan emocionado... ...que me tiemblan las manos. Te conozco la sensación. O es eso... ...o es que necesito fumar. Puede que ambos. Parece que tiene un catalejo. Pero no está mirando por él. Puede que quiera que lo hagamos nosotros. La isla del tesoro te devora el corazón. No, 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 no. Hazme los honores. Insisto, venga. Vale. Vale. Muy bien, capitán. ¿Qué estamos buscando? Allí. ¿Entonces? ¿La grande con forma de calavera? ¡Isla grande! ¡Sin calavera! ¿Qué? Eso será libertaria. Muy optimista considerándolo todo. Estamos aquí solos. ¿Puedes permitirte un poquito de entusiasmo por esto? Me entusiasmaré cuando Alcázar te quite la soga del cuello. Vamos. Bien. ¿Qué? He dicho bien. No, 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 no. Tus bien nunca son solo bien. Suelen significar lo contrario. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese es Rave, tu chico? ¿Qué más podría ser? Oh, mierda. ¡Nos alcanza! ¡Nos alcanza! ¡Mierda! ¡Nos alcanza! 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 ¡Suscríbete!